Hola, profesor. Hola, muy buenos días, Michelle. ¿Cómo estás? Bien. Hola, profesor. Hola, buenos días. 20 de mayo. Buenos días, profesor. Buenos días, seguidos de nuevo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a escuchar un himno. Los que lo sepan, pues lo van a cantar, los que no, pues lo tararean y ahí lo van aprendiendo con el paso del tiempo. En el contexto de la temática que nosotros venimos trabajando acerca de la ciudadanía. Este canto se llama Embajador, soy de mi rey. 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 mensaje de mi rey. 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 Ya no vino. Muy bien, estamos recordando nuestra temática. Vamos a llamar a lista para entonces dar continuidad al tema. Albornoz. Presente, profe. Bastos. Presente. Colina. Presente, profe. Esteves. Parinango. Gómez Quintero. Presente. González Peñalosa. Jiménez Suárez. Leal Paredes. Presente, profesor. Leal Rivera. Presente, presente. Maldonado. Presente. Orozco. Quintero. Presente. Rocha Erreño. Presente. Rodríguez. Sáenz Favón. Presente, profe. Cierro Carreño. Cierro Carreño. Talero. Valencia Daza. Valencia Vargas. Valencia Vargas. Valencia Vargas. Presente. Presente. Ok. Valencia Vargas. 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 Muy bien, entonces hoy estaremos terminando nuestro tema de ser ciudadanos y nos quedaría abordar el tema de sexualidad en la siguiente clase. Por lo tanto, hoy vamos a revisar la segunda parte, la ciudadanía me hace ciudadana. ¿Qué es esto? La clase previa o la anterior, estuvimos revisando entonces qué es lo que nos hace ciudadanos de un determinado lugar. Vimos cómo a lo largo de la historia el concepto de la ciudadanía ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Y trabajamos el caso de algunos, bueno, de un youtuber que siendo estadounidense ahora es colombiano, tiene la ciudadanía colombiana. En el caso de otro youtuber que también tiene una afinidad por Colombia, pero no ha llegado a ser todavía ciudadano colombiano. Sin embargo, tiene una visa para estar en territorio colombiano, es decir, un permiso para vivir por algún tiempo en Colombia. Y hoy pues vamos a dedicar un poco más de profundidad, así que hoy vamos a revisar algunos de los aspectos de la ciudadanía colombiana y de la teoría de la ciudadanía actualmente. Así que trabajaremos primero la conceptualización de lo que es la ciudadanía en los términos contemporáneos. Y luego entonces revisaremos en la Carta Magna, en la Constitución colombiana, en la Constitución del 91, qué nos dice acerca de la ciudadanía, de qué es esto de ser ciudadano en Colombia. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta allí? Muy bien, entonces vamos. Si alguno tiene la Constitución por ahí cerca a la mano, la ha visto en algún instante de la biblioteca, pues puede tenerla a la mano. Aquí yo tengo una en mis manos, una copia de la Constitución. Bien, el término ciudadanía, como hemos visto en las dos clases anteriores, no es un término que solo corresponda a nuestros días, sino que es un término que se viene aplicando desde la antigua Grecia. En la primera clase de esta temática veíamos que Esparta y Atenas ya usaban este concepto de maneras diferentes, que luego Roma usó este concepto de una manera diferente, que luego en la Edad Cristiana, en la Edad Media, también hubo una diferenciación y que luego en las revoluciones hubo otra diferenciación, unas conceptualizaciones. Y después de esas regulaciones, entonces tenemos la entrada del siglo XX, cuando nuevamente el término de ciudadanía sí sufre unas transformaciones, unos cambios. Y esto se debe justamente a que Marshall, este hombre que aparece aquí en la fotografía, teorizó acerca de la ciudadanía y escribió unas cosas interesantes para actualizar el término, para que fuese entonces bastante activo ahora. Bueno, dicho de otra manera, si lo ponemos en el contexto de la historia pasada, entonces lo que se hace es equivalente a lo que hicieron los romanos, con los que ya usaba Grecia, lo actualizaron y le dieron un uso. Entonces, Marshall lo que hace es actualizar esas conceptualizaciones que se habían logrado en las revoluciones liberales del siglo XVIII y siglo XIX, y entonces él les hace una aplicación y una conceptualización para que queden en un conjunto. Entonces, tenemos esto, que en el siglo XVIII, XIX, se anexaron nuevos elementos como los derechos civiles y los derechos políticos, y también entonces ahora se anexan en el siglo XX los llamados derechos sociales y derechos económicos, que son parte del concepto de ciudadanía hoy. Entonces, ahí tenemos el hecho de que tenemos una ciudadanía civil, tenemos una ciudadanía política y tenemos una ciudadanía social. ¿Qué derechos se aplican en la ciudadanía civil? Pues los derechos que son del pueblo, esos derechos políticos que tenemos. Pero, por ser una comunidad de esos derechos sociales. Y también tenemos entonces unos derechos políticos directamente y unos derechos económicos que van todos correlacionados. Entonces, si usted logra ver, los derechos sociales, pues incluyen los derechos políticos y los derechos civiles, y los derechos políticos incluyen los derechos civiles. Entonces, cada uno va conteniendo los anteriores. De esa manera, entonces, se supone que tenemos allí... Esa regulación y esa construcción. Pero, sin embargo, Marshall nos habla de una ciudadanía que se vuelve entonces igualitaria y universalista. Es decir, que incluye a todos y que para todos dispone de unas condiciones muy semejantes. Entonces, en este concepto de ciudadanía, entonces, hay que regular las relaciones. Entonces, hay tres elementos que constituirían estas relaciones. De un lado está la sociedad civil. En otro lugar está el Estado, el gobierno, las instituciones del gobierno. Y en el otro lado está, entonces, la corporación. ¿Qué es la corporación? Es el aparato político, dicho más directamente, o el aparato económico. Entonces, por eso tenemos esas relaciones que el Estado debe relacionarse con estos de manera bidireccional. Y la sociedad civil debe relacionarse entonces con el Estado y con la corporación directamente. Y a su vez recibe, pues, los impactos de estos otros dos. De esa manera, entonces, el Estado es una fuente de reconocimiento. Es decir, el Estado reconoce a la sociedad civil que tiene unos derechos. Que estos individuos que conforman la sociedad civil son garantes de esos derechos. ¿Y dónde están consignados esos derechos? Entonces, hay varios documentos a lo largo de la historia. Recordarán que en la clase pasada dijimos que estaban en la Carta de la Declaración de los Derechos. Y ya para el caso de nosotros, los colombianos, los tenemos consignados, entonces, en la Constitución Nacional. En unos articulados que están allí. Que en la primera parte se llaman, entonces, derechos fundamentales. Y tenemos una cantidad de derechos. Luego, dentro de esos mismos derechos fundamentales, Entonces, tenemos otros derechos que nos hablan de unas garantías, de unos procesos para cuidar de nuestros derechos. Luego están los derechos sociales, económicos y culturales. Que también son parte de esos derechos que nosotros tenemos. Y que podemos gozar y demás. Y finalmente, entonces, tenemos los derechos colectivos y del medio ambiente. Porque cada uno de nosotros tiene también derechos en eso. Y luego están, entonces, esos mecanismos que la Constitución nos brinda para defender, para apelar o para reclamar nuestros derechos. Entonces, son los elementos que surgen allí. Entonces, esto nos queda de esta manera. Una ciudadanía liberal que se constituye, entonces, en un modelo liberal de ciudadanía. Recuerde que Colombia es un estado liberal. Y allí, entonces, en estas décadas de, a partir de 1950, empieza a construirse esa conceptualización de ciudadanía liberal en el mundo capitalista, sobre todo en Occidente. Y se caracteriza, entonces, por la defensa de algunos puntos que resultan importantes. Y uno de los elementos bandera de este tipo de ciudadanía, entonces, es la llamada libertad. Y esto es parte, también, de lo que se acumuló en las reformas liberales, en las protestas liberales que llevaron a la llamada Revolución Francesa y otras revoluciones que hubieron allí en Europa, que terminaron, pues, impulsando también la búsqueda de la libertad en las colonias americanas. Entonces, ese liberalismo entiende la libertad como la no interferencia del Estado. Actualmente, entonces, el Estado es un Estado intervencionista. Un Estado que ejerce dominación del pueblo. Justamente, lo que ha llevado al estallido social que está viviendo Colombia y que hoy ya cumple 23 días. Entonces, eso, el Estado no puede tener esa intervención directa sobre el pueblo, porque el pueblo es el dueño de la soberanía, es el que manda realmente en la nación. Los que están en el gobierno solo son funcionarios que el pueblo eligió para gobernar. Entonces, eso hay que tenerlo claro en el contexto de esta libertad. Entonces, lo que hay hoy en Colombia, esta protesta social, es porque el Estado ha empezado a hacer un proceso de dominación. Y hay que recordar que en el contexto de la ciudadanía liberal, pues, no es esa la función del Estado. La función del Estado es reconocerle al pueblo los derechos y garantizarle al pueblo esos derechos. Pero en Colombia está sucediendo lo contrario. Otro elemento que está allí es, entonces, el uso instrumental de la moral pública. Y esto viene, entonces, de la perspectiva cristiana. Entonces, los Estados en Occidente, en su mayoría, son Estados cristianos, es decir, que tienen la fe cristiana arraigada en los principios constitucionales, bien sean de la línea católica o de la línea protestante. Por ejemplo, Estados Unidos es un Estado cristiano protestante. Colombia es un Estado cristiano laico, es decir, no está afinado con ninguna de las iglesias, pero todas tienen participación. De hecho, en el preámbulo de la Constitución, de la Carta Magna Colombiana, nosotros encontramos la siguiente frase. Dice, en ejercicio de su poder ciudadano, el pueblo de Colombia, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanción y promulga la siguiente constitución política de Colombia. Entonces, ese es el preámbulo. Allí se hace un reconocimiento de la soberanía del pueblo, es decir, que el pueblo es el que gobierna el Estado. Y se hace otro reconocimiento importante, que este pueblo invoca la protección de Dios, es decir, que se invoca esta figura moral, esa creencia. Entonces, hay unos principios morales que salen de la fe cristiana y que nos ayudan entonces en esa reserva del ámbito privado, quedando reducida entonces a la moral pública. La moral pública se debe regir por estos elementos que establecen entonces una legalidad. Allí se nos dice que es lo que se quiere a través de la Constitución. Entonces, llegamos a la etapa de lo que conocemos como la participación política. Entonces, este señor Marshall acerca de la participación política dice que es esa relación más vinculada con el capitalismo industrial, porque es en ese proceso de la industrialización donde entonces los individuos tienen participación, pueden beneficiarse también del proceso de toma de decisiones y sacar ese propio beneficio. Entonces, de esa manera, un individuo puede tener mejores beneficios sobre los demás que son parte de esa sociedad. Entonces, por eso la participación política en el contexto del capitalismo puede llevar a unos desequilibrios en lo que conocemos como una sociedad democrática. Entonces, esta es la versión de la Carta Magna Colombiana donde se reconocen todos estos conceptos que hemos mencionado. Ya le leí el preámbulo de la Constitución y allí hay otros elementos que ahora vamos a profundizar de lo que tiene que ver con la ciudadanía. Entonces, el primero de los artículos que hace referencia al ciudadano en la Carta Magna Colombiana es el artículo 40. Allí, entonces, se nos dice que todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, del ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, cada ciudadano puede. Y allí hay varias cosas que cada ciudadano puede hacer. Es decir, que yo, como ciudadano de Colombia, puedo elegir o puedo ser elegido. Es decir, me puedo postular a un cargo de elección popular. Como ciudadano de Colombia, puedo tomar parte de las elecciones, de los plebiscitos, de los referendos, de las consultas populares y otras formas de participación democrática. Ya vimos que la protesta social hace parte, entonces, de ese proceso participativo. Así que, como ciudadano, tengo el derecho a protestar también. Y el Estado debe garantizarme que yo realice esa protesta pacífica y debe escucharme, debe dialogar, debe sentarse conmigo a atender, porque a la final, yo como ciudadano y el conjunto de ciudadanos somos quienes tenemos la soberanía del Estado. Entonces, eso es importante. Y es lo que hemos empezado a ver con esta protesta social. Por eso, el Congreso de la República, que es el que hace las leyes, estaba tramitando la reforma de la... la reforma fiscal, llamada Ley de Solidaridad y Sostenimiento. Entonces, finalmente dijo, no, el pueblo no está de acuerdo con esto. No votemos a favor de eso. Hundamos eso. Y se hundió esa reforma. Y ayer, nuevamente, entonces, iba otra reforma de la salud que iba en contra de algunos estamentos que van a perjudicar más al pueblo, a los ciudadanos. Y entonces, otra vez, pues con toda la presión de la protesta social, el legislativo, los elegidos por el pueblo para estar allí y hacer las leyes, velar por la seguridad del pueblo, una vez más fueron presionados y entonces votaron también hundir esa reforma. Entonces, ahí vemos la soberanía que tiene el pueblo. Pero eso solo se logra si el pueblo se mantiene unido. Si el pueblo se divide, si el pueblo no está unido, pues fácilmente la élite política va a, entonces, dominar y tomar la soberanía en sus manos cuando le pertenece al pueblo por estamento democrático. Entonces, como ciudadano, yo puedo construir partidos, movimientos, agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente, difundir sus ideas, sus programas. Como ciudadano, yo puedo revocar el mandato de los que he elegido y en la forma que establece la Constitución y la ley. Entonces, la misma Constitución me dice que si hay uno de ellos que no está cumpliendo sus funciones, lo podemos quitar, lo podemos sacar de allí. Y ahí tenemos, entonces, un caso, también en estos días, el ministro de Hacienda que tuvo que renunciar porque demostró que su trabajo no era para el cargo que había sido elegido. Estaba trabajando en contra de los intereses del mismo pueblo, de los ciudadanos. Luego tenemos, entonces, que como ciudadanos tenemos iniciativa en las corporaciones públicas. ¿Qué son las corporaciones públicas? Este término se aplica para las alcaldías, para las gobernaciones y para el Congreso de la República, para la presidencia, directamente también, porque es un estamento público. Entonces, todo eso son corporaciones. La asamblea departamental también estaría allí. El Consejo Municipal es una corporación pública. Entonces, en todos esos tenemos también iniciativa. Podemos participar en ellos. Podemos, también como ciudadanos, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. En estos días, se han instaurado varias demandas por violación a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas del Estado o del mismo Estado. De hecho, se denunció al gobierno colombiano en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos, por exceso de uso de la fuerza para contrarrestar la protesta social. Como ciudadanos, podemos acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o adopción. Entonces, nótese todo lo que puede hacer un ciudadano de acuerdo a lo que está en el artículo cuarenta de la Constitución. Pero no es el único artículo que hace parte de este compendio de la ciudadanía. Si nosotros avanzamos en el artículo noventa y cinco, entonces, dice esto que está allí. Dice que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de una comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. Entonces, aquí hay varios elementos muy importantes. Así como tenemos estos derechos que se nos reconocen constitucionalmente, tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos. Básicamente es lo que se nos dice aquí de engrandecer y dignificar nuestra patria. Entonces, eso es lo que debe hacer. Y la otra parte importante dice que todos estamos sometidos a las leyes y a la Constitución y debemos cumplirlas. Eso incluye al presidente de la República, al senador, al policía, al miembro del ejército, al coronel, al sargento. Bueno, cualquier ciudadano, cualquier persona, en cualquier cargo, está obligado a cumplir las leyes. Y aquí también se nos pone un reparto de esas acciones que puede hacer entonces cada uno de estos ciudadanos para lograr justamente lo que dice el artículo, este artículo. El artículo 98 de la Constitución entonces nos dice que los ciudadanos colombianos podrían perder su calidad de ser ciudadanos colombianos y que eso se puede hacer, se le puede quitar la soberanía a una persona, se le puede suspender entonces la ciudadanía colombiana. Uno, si él mismo renuncia a la ciudadanía en ese ejercicio, entonces depende de una decisión judicial o si por una decisión judicial también entonces se determina en la comisión de delitos como traidor de la patria, entonces se le quita la ciudadanía. Entonces quienes hayan perdido este concepto de ser ciudadanos colombianos podrían también recibirla nuevamente, es decir, podrían ser restaurados sus derechos como ciudadanos colombianos. Y el parágrafo de este artículo entonces nos dice que son ciudadanos colombianos quienes tengan 18 años de edad. A partir de los 18 años de edad ya eres un ciudadano colombiano. El artículo 99 de la Constitución entonces nos habla de la calidad del ciudadano. Nuevamente volvemos al tema de ser buen ciudadano. Entonces ese ejercicio de las condiciones previas indispensables para ejercer el derecho a votar. O sea que todos los ciudadanos en Colombia son buenos ciudadanos y participan de los procesos electorales. entonces es una de las características para demostrar que eres buen ciudadano. Es decir que ejerces participación en la toma de decisiones de los cargos que están allí de la jurisdicción de autoridad en el nivel que competa. Pero hay una diferenciación entonces entre nacionalidad y ciudadanía. ¿Ya? La nacionalidad es el vínculo que tiene cada persona cada individuo con una nación mientras que la ciudadanía es una forma privilegiada de la nacionalidad. Es decir siendo nacional es decir nacido en Colombia entonces tengo unos derechos propios aquí cosa que no ocurre con el que no nació acá. Entonces hay individuos que tienen doble nacionalidad ya vimos el caso entonces de uno que era estadounidense en la clase pasada y ahora es colombiano ahora es colombo estadounidense. La declaración de los derechos del hombre proclamada en 1948 por las Naciones Unidas establece que todos los hombres tienen derecho a la nacionalidad es decir todos tenemos derecho a pertenecer a una nación usted es colombiano usted es venezolano usted es estadounidense usted es ruso usted es chino bueno a alguna nación puedes pertenecer y generalmente es por el hecho de nacer en ella pero la ciudadanía se le reconoce entonces a estos individuos como condiciones privilegiadas y se le garantizan esos derechos entonces dice el ciudadano además de poseer las atribuciones de la nacionalidad goza de los derechos y está sometido a las obligaciones que tienen en relación a esos derechos que tiene por ejemplo el ciudadano tiene el derecho a votar a ocupar cargos públicos y como contrapartida está sometido a responsabilidades como prestar el servicio militar y otras cosas que estarían entonces aquí vemos el nuevo documento que hace ciudadanos a un ciudadano colombiano esta es la nueva versión de la llamada cédula digital entonces así es la nueva el nuevo documento que reconoce la ciudadanía de un colombiano en el mundo del deporte bueno la legislación garantiza aquí tenemos nuevamente la foto de cuando se hizo ciudadano colombiano nos garantiza que a los 18 años podemos pasar a ser colombianos con reconocimiento al recibir nuestra cédula ir a la registraría y decir bueno yo ya cumplí 18 años así que yo soy ciudadano y necesito que se me reconozcan esos derechos que tengo de ciudadano por lo tanto necesito mi cédula si voy a otro país pues entonces necesito otro documento que se llama el pasaporte entonces voy a la cancillería y digo señores yo necesito ir al extranjero pero necesito mi reconocimiento en nacionalidad colombiana para poder ejercer entonces mis derechos de ciudadano colombiano en el extranjero y ellos le dan entonces aquí un documento ese documento se llama entonces un pasaporte cada país se pide pasaportes aquí tenemos en la imagen el pasaporte de España justamente porque también se nos habla aquí de que la doble nacionalidad los ciudadanos que se hayan hecho dobles con doble ciudadanía entonces el estado colombiano la constitución dice no les obligará a tomar las armas en caso de una guerra con ese eventual país no estarían obligados a participar de ella pero se ponen otras condiciones si son capturados si son encontrados allí serán tratados como traidores así que hay que tener esto muy presente en esos casos ahora hay que tener en cuenta que hay algunos famosos del fútbol que ya son ciudadanos de otro país y aquí les traje estos tres casos Juan Guillermo Cuadrado es ciudadano de Italia James Rodríguez es ciudadano de España Víctor Hugo Montaño es ciudadano de Francia ¿por qué ellos son ciudadanos de estos estados si todos ellos son colombianos? sencillamente porque para participar de las ligas europeas pues necesitan estar reconocidos en algún estado de la unión europea y para tener fácil movimiento en la unión europea entonces adoptan una de estas ciudadanías entonces uno de estos los equipos buscan qué país los puede adoptar entonces como Cuadrado está jugando en un equipo italiano pues este equipo buscó que Italia le diese la ciudadanía James inició jugando en el Real Madrid así que el Real Madrid le buscó la ciudadanía española y le hizo ciudadano español y Víctor Hugo jugó en un equipo francés donde pasó mucho tiempo donde le apartó aportó bastante a ese equipo y el equipo entonces Francia le dio la ciudadanía por ese aporte que hizo allí entonces ahora como ciudadanos de esos países pueden moverse libremente en los países de la llamada Unión Europea así que esa es una ventaja lo mismo puede ocurrirnos en caso de Colombia Colombia tiene un convenio especial con la Unión Europea y con el pasaporte colombiano podemos ingresar a varios de estos países sin necesidad de visa muy bien preguntas inquietudes acerca de la soberanía de nuestra ciudadanía profesor pero ahí en lo de los jugadores de fútbol yo vi que decía pasaporte es lo mismo el pasaporte es el reconocimiento oficial de un estado y que es ciudadano de ese estado por eso les decía si yo voy a salir de Colombia necesito el pasaporte colombiano que es un documento donde se me reconoce que soy ciudadano colombiano